5.20 hora del centro y bueno, como íbamos muy a la carrera, vamos a repetir de nueva cuenta todos los ingredientes del pastel de zanahoria para que no se queden sin ninguno. Para el batido de pastel de zanahoria es una taza de aceite, 4 piezas de huevo, 2 cucharadas de vainilla, 3 tazas de zanahoria rallada, pueden utilizar la mandolina que les queda linda de la parte más finita, o bien un rallador de queso en la parte más gruesa para que se note que estamos comiendo zanahoria, yo lo hago en la parte donde rayo el queso de forma más gruesa, o si quieren estarse ahí horas de la parte más chiquitita, lo pueden hacer, pero a mí me gusta de la parte gruesa, yo les doy mi tip, ustedes saben si lo usan o no. Dos y media tazas de harina, un cuarto de cucharadita canela en polvo, una y media tazas de azúcar moscavada, una cucharadita de bicarbonato de sodio, taza y media de nuez troceada, esto es para dentro del pastel, aparte necesitamos nuez para el betún, para ponerlo de adorno, y media cucharadita de polvo para hornear. Aquí vamos a necesitar batir muy bien los huevos a que esponjen con el azúcar, porque cuando tú bates perfectamente bien los huevos con el azúcar, tienes más volumen, y debemos pensar que este es un pastel muy pesado, tiene aceite que nos va a bajar el volumen del huevo, tiene zanahoria, nuez, que es otra vez pesado, y una recomendación, no abran el horno, por eso Arturo nos está pidiendo que de preferencia horniemos en moldes bajitos para que hagamos tres capas de pastel y podamos empalmar y tener un pastel más alto, pero ya hecho en capas. Entonces batimos los huevos, añadimos el azúcar hasta que estén blanqueados y a punto de letra, cuando tú levantas el batidor y quieres poner por ejemplo una L en tu batido, se pinta perfectamente la L, no desaparece en unos segundos, ya alcanzaste el punto listón o punto letra, añades la esencia de vainilla, y luego poco a poco el aceite en forma de hilo, y cuando esté todo emulsionado, apagas tu batidora y con una pala, con la miserable por ejemplo, en forma envolvente, vas a añadir todos los secos previamente cernidos, apartando un poco de harina para envolver la zanahoria y la nuez, o sea, en harina, zanahoria y nuez, para que no se te vayan al fondo, porcionas en tres partes, en tus moldes engrasados, enharinados, y en el fondo con papel encerado, engrasado y enharinado por precaución, y vas a hornear a 180 grados precalentado el horno, de 10 a 15 minutos, dejas que tome temperatura, acuérdense, vamos a dejar una vez horneados a que estén fríos, desmoldamos, no va a haber peligro, porque tienen el papel encerado y no se va a pegar, y para el betún, 4 tazas de queso crema, perfectamente a temperatura ambiente, para que no haya estos grumos de los que nos habla Artur, media taza de mantequilla, también a temperatura ambiente, que con este calor en 3 patadas está listo, 2 tazas de azúcar glas, puede ser más, si a ti te gusta más dulce, o menos, si no lo quieres dulce, una cucharada de esencia de vainilla, y una cucharadita de ralladura de limón, igual, bates el queso crema perfectamente bien, paras la batidora varias veces, para bajar de los lados todo el queso, volverlo a integrar al centro del globo, sigues batiendo, cuando veas que está perfectamente batido, que no hay grumos, añades la mantequilla, vuelves a hacer la misma operación, bates el azúcar glas, la vainilla y la ralladura de limón, ten cuidado, una vez que separes el globo, que la ralladura no se quede atoradita en tu globo de la batidora, sino que se quede dentro del cuerpo del betún, divides el pastel, y ya sea que lo hagas con la palita, y lo untes así de forma lisa, con el cuchillo, o que tengas una manga y duya, y lo hagamos con duya de la forma que a ti te gusta, o como nos explicó Arturo, esta es la receta del pastel, y bueno, yo quiero darle a nuestra querida amiga Ana María González, la receta de la tinga, porque no la pidió, para hacer tinga, vamos a ocupar medio kilo de carne de cerdo, o de res, cocida, y deshebrada, la puedes hacer también con pollo, y con pollo queda muy buena, medio kilo de carne de res, de cerdo, o de pollo, cocida y deshebrada, 10 tomates verdes, esta es una versión de las muchísimas versiones que hay, espero te guste, 2 cebollas fileteadas, la tinga tiene varias, digamos, como interpretaciones, pero que hay cosas que no fallan, cebolla, el chile chipotle, y la longaniza o el chorizo, depende de donde tú vivas, entonces necesitamos, repito, la carne, los 10 tomates verdes picaditos, 2 cebollas fileteadas, 200 gramos de longaniza de muy buena calidad, 2 dientes de ajo grandes, una latita pequeña de chile chipotle, o bien, una lata de salsa de chile chipotle, que ya hay salsa de chile chipotle, y esta ya no tienes que cortar el chilito, a ver cuánto le pones, le pones un chorro de salsa, y ya está lista, o toda la latita, si la compras pequeña, y bueno, te va a quedar muy rico, porque no es tan picante como poner el chile completo, una cucharadita de consomé en polvo, o puedes sustituirlo por sal, por supuesto, aunque en estos casos, por ejemplo, que tenemos mucho sabor en el chorizo, o en la longaniza, igual con la sal es suficiente, media taza de caldo de la carne o del pollo, donde cociste obviamente tu carne, pimienta y sal, ¿qué vamos a hacer? Bueno, freímos la longaniza o el chorizo, a dorar ligeramente, a tratar de desbaratar, vamos a retirar de esa sartén, y reservamos. En esa misma grasa donde freímos la longaniza o el chorizo, vamos a saltear la cebolla, yo les pediría, incluso para las personas que quieran usar chorizo de soya, ahí no hay grasa que suelte tanta grasa, ahí añadan una cucharada de aceite de oliva, por ejemplo, y salteamos la cebolla, el ajo bien picadito, los tomates bien picaditos, y dejamos cocinar 10 minutos para que todo suelte su jugo, sus azúcares, en el caso de la cebolla, y se vaya condimentando todo. Añadimos la salsa de chipotle, el consomé, en caso de que tú no tengas salsa de chipotle, y vayas a añadir un chile chipotle de lata, vamos a licuarlo con un poquito de agua, y ahí podemos añadir el consomé de pollo granulado, y vamos con un poquito de caldo a licuar, y lo añadimos, ¿para qué? para que en este caldito que nos va a recibir la carne, empiece a tomar sabor, la cebolla, el ajo, los tomatitos, y a cocinarse, por supuesto. Una vez que está bien sazonado, esta parte de la primera parte de nuestro guiso, añadimos la carne, y vamos viendo qué tan seca está. Si está seca, pero le falta cocción a los tomates, le ponemos un poco más de caldo, cocinamos siempre a fuego bajo, rectificamos el sazón, y acuérdense que debe quedar más bien sequecito, porque se utiliza la tinga en tostadas, en teleras, en taquitos, en totopitos, y ayer que me preguntaban, por ejemplo, para una receta de una boda de pollo, bueno, pues está hecha con pollo, obviamente vas a doblar y doblar y doblar cantidades, te quedaría bastante buena. También me preguntaban ayer que una entrada para boda, y estuve revisando y decía, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿qué se me ocurre? porque de repente me agarran en curva, les decía de unas empanaditas, pero también, por ejemplo, las brusquetas, que son estas rebanadas de bolillo, no tan delgaditas, porque no son crostinis, que crostini quiere decir el bolillo tostadito, pero no, la brusqueta la vamos a hacer un poquito más gruesa, la vamos a untar de ajo, tomamos un diente de ajo grande, lo partimos a la mitad, y vamos a untar todas nuestras rebanadas de bolillo con ajo, ponemos unas gotitas de aceite y metemos al horno, cuando están tostaditos y con este sabor ligero a ajo y aceite, lo sacamos y podemos servir como entradita, una brusqueta de jitomate con albahaca, con vinagre balsámico, una de quesos, una de salmón ahumado, y eneldo, una de atún, no sé, hay muchos, muchos rellenos que puedes utilizar, aceitunas también, pescado, depende de la región en donde estés, puedes utilizar varias cosas, vegetales, pollo, incluso, puedes dejarlo así como con jamón molido, muy económico, jamón molido con crema, mayonesa, un poquito de mostaza, caldito de chiles jalapeños, este dip que hacíamos toda la vida, desde que éramos pequeñas, y que nuestra mamá nos enseñó, lo puedes poner, y adornarlo obviamente con medio jitomatito cherry, si tienes por ahí jitomatitos amarillos, cámbiale el sabor, y cámbiale un poquito la vista, y ponle mitad de rojo, mitad de amarillo, una ramita de perejil o cilantro, y le puedes poner algunas, algún elemento crocante, y esto te le va a dar como mucha vista, no gastas mucho, te rinde muchísimo, y obviamente, esto como ya está cocido el jamón, está todo molido, te aguanta un poquito más, el tenerlo en tiempo de calor, algunas horas, pues digamos a temperatura ambiente, son ideas que les estoy dando, a sus preguntas de ayer, espero que les gusten, vamos a un corte, y de regreso, le contesto también a otra, de nuestras queridas radio escuchas, a Gracia Pizano, que quería banderillas, una idea de las muchas que hay, espero les guste, volvemos. 5.35 hora del centro, estamos de regreso, y bueno, una receta súper sencilla, de esas que dices, me llegaron los nietos de repente, y les quiero hacer alguna botanita, alguna cosa ligerita, y sobre todo, bueno, que no tenés el chiqueo de abuelita, ok, por lo regular, cuando las amas de casa, vamos al supermercado, típico, compramos salchichas, esta vez, vas a tratar de comprar, una salchicha que sea de pavo, un poquito más sana, si quieres unas banderillas, mega grandes, o mega enormes, compra, la especial, la jumbo, si no, bueno, pues cualquier salchicha, de tamaño normal, y vamos a comprar también, palitos de madera, no para brocheta, porque son muy delgaditos, puedes comprar, los palitos, que los utilizamos, para las paletas, de estos planos, que son alargaditos, de unos 20 centímetros, y los vamos a poner a remojar, media hora aproximadamente, en agua limpia, después de esa media hora, los vamos a sacar, y los vamos a poner, en una servilletita, para secarlos, y que a la hora de meterlos en el aceite, no nos brincotee todo el agua, que puedan estar goteando, se trata de que no se quemen, pero también, de que no se, no brinque la humedad, si me explico, ok, eso es por precaución, vamos a tomar las salchichas, vamos a pasarlas por harina, harina sazonada, vamos a tener una harina, con sal, pimienta, le puedes poner páprica, le puedes poner pimentón, lo que quieran, lo que tengan en su despensa, traten de abrir su despensa, y buscar, que es lo que hay ahí, de condimentos, a veces hay muchas hierbas, que tienen años, pasenlas por un comal caliente, o por una sartén de teflón caliente, calienten la sartén mucho, ponen ahí sus hierbas, inmediatamente retiran, y ese toque, ese golpe de calor, hace que revivan, un poco esos olores y aromas, lo sacan, lo vacían, lo dejan enfriar, y luego lo van a revolver con la harina, la sal y la pimienta, y esto ya nos da, otra mezcla completamente diferente, y vamos por supuesto, a tener una freidora, si no tenemos freidora, pues una sartén, o una ollita, en donde, yo no les aconsejo una ollita, en donde ustedes quieran hacer esto, con sus manos, porque el estar deteniendo, la salchicha con el capeado, con las manos, es muy peligroso, en determinado momento, aunque nos queden planitas de un lado, y planitas del otro, pero si nos quedan bien capeaditas, entonces lo hacemos en una sartén, en una, si en una sartén, en una cacerola, ponemos lo suficiente de aceite, como para que se cubran bien, y puedan, nadar un poquito, pero no como si fuera una fritura profunda, perfecta, porque no tenemos la freidora, aceite para freír suficiente, masa para hot case, si tienes la harina preparada, pues utilizas esa harina preparada, pero la vamos a dejar un poco menos, menos ligera, le vamos a poner menos leche, de lo que dice la receta, y vamos a pasar las salchichas por harina, sazonada, encajamos el palillo, el palito de paleta, y luego sacudimos perfectamente bien el exceso, acuérdense, y vamos a introducir, en la mezcla, perfectamente nuestra banderilla, una vez que sale bien cubierta, toda la salchicha, ya tenemos que tener el aceite caliente, le ponemos unas gotitas, de la mezcla, y tenemos que ver, observar, si se queman inmediatamente, está muy caliente el aceite, si se va hacia el fondo, rapidísimo, y sube, está muy caliente el aceite, tiene que bajar, e ir subiendo lentamente, como bailando, y entonces, es que está a temperatura exacta, vamos a introducir, las banderillas, como aquí, no tenemos freidora, lo vamos a hacer de una por una, para que nos queden muy bien, vamos a poner una banderilla, vamos, si lo hacemos en sartén, con la cuchara, bañamos la parte de arriba, para que se caliente, y esponje toda perfectamente bien, y quede lo más bonita posible, lo más redondita, y que no se nos vaya escurriendo, el exceso de pasta, hacia los lados, y nos queda como muy gorda de los lados, pero muy flaca, de arriba y de abajo, por decirlo de alguna manera, y entonces tenemos, bueno, pues estas especies de banderillas, que tenemos luego ya un platón, con papel absorbente, las vamos depositando, y ya tenemos, en contenedores especiales, de estos chupones que hay, con mostaza, crema, salsa capsules, mayonesa, a mí me encantaría, que se lo sirvieran a los niños, con frutita picada, con alguna ensaladita, para que no solamente coman, comida chatarra, sino que coman algo, que nos quite un poquito, el peso de conciencia, de que les estamos algo, dando algo que no los va a nutrir, pero para nada, y bueno, pues entonces, esta sería una forma, muy fácil, de hacer tu banderilla, si tú quieres utilizar, una masa hecha por ti, ya nosotros les hemos dado, varias recetas, de cómo hacer sus hot cakes, entonces sería, algo así como rápido, y, por aquí tengo, bueno, esta receta, era para Gracia Pizano, ya está, nos dice también, una de nuestras amigas, que por aquí perdí el papelito, discúlpenme, si les podía dar, la gelatina de arroz con leche, tengo algún, algo de tiempo, vamos a necesitar, 300 mililitros, de leche de vaca, de leche entera, nada de light, aquí entera, bueno, si la quieres light, utilízala, 250 gramos, de azúcar, dos tazas, de arroz, con leche, cuatro cucharadas, de grenetina, una cucharadita, de esencia, de vainilla, media taza de agua, dos duraznos, en almíbar picados, y un molde, obviamente, cuando les digo, dos tazas de arroz con leche, es arroz ya preparado, ya hecho, arroz con leche, vamos a hidratar, la grenetina, en la media taza, de agua, las cuatro cucharadas, razas, de medir, de grenetina, las vamos a hidratar, en la media taza de agua, y las vamos a dejar, uno o dos minutos, a que esponjen, disolvemos en el microondas, 40 segundos, colocamos al fuego, la leche, que son 300 mililitros, el azúcar, que son 250 gramos, el arroz con leche, que son dos tazas, hasta que esté tibia, esta preparación, una vez que está calientita, que el arroz ya se aflojó, no importa, aquí traten de dejar, el arroz con leche no dulce, déjenlo a penitas, para que con el azúcar, que estamos poniendo, incluso bajen si quieren, en la cantidad de azúcar, estaría perfecto, vamos a dejarlo, que esté calientito, y añadimos ahí, la grenetina, que ya está hidratada, que ya está disuelta, y la esencia de vainilla, apagamos, obviamente apagamos, meneamos, y vamos a vaciar, a un molde, previamente preparado, que tenga, desmoldante, o que tenga aceite, de almendras, o que esté mojado, escurrimos el agua, y lo metemos al congelador, 15, 20 minutos, para que cuando, reciba la gelatina, que está tibia, bueno pues, haga como una especie, de pared protectora, y podamos desmoldarla, más fácilmente, si tú le quieres introducir, unos palitos de canela, unos trocitos de canela, para que, tenga aroma, y algo de vista, lo puedes hacer, y al desmoldarla, puedes, adornarla, con un poquito, de canela molida, los duraznos, y te va a quedar, muy linda, la puedes servir también, con un poco de crema batida, y bueno, te va a quedar, crema batida, que no es lo mismo, que crema chantilly, crema batida, solamente, sin azúcar, y te queda, muy muy bien, esta es la gelatina, de arroz con leche, hacer un buen arroz, con leche, recuerden, para hacer el arroz, con leche, no pongan, el arroz, con el azúcar, primero, se pone arroz, con agua, una vez que el arroz, esté casi a punto, ponemos la leche, en este caso, la canela, desde un principio, le pueden poner, una cascarita de limón, desde un principio, y esto le va a dar, mucho sabor al arroz, canela y limón, le dan mucho sabor, pero limón, un poquito nada más, una vez que integras, que el arroz, está casi cocido, le pones leche, ahí le añades el azúcar, y dejas que se cocine, hasta que esté reventadito, o a punto de, ya, bien cocido, y luego, ya, está listo, si le quieres añadir yemas, temperas yemas, añades yemas, si quieres dejarlo reposar, y ya al final, ponerle leche evaporada, le da un sabor y color delicioso, y te quedaría perfecto, hacerlo por ejemplo, con el resto de la leche evaporada, porque son dos tazas de arroz, ya preparado, que con una taza de arroz, que tú hagas, te va a salir perfectamente, esta gelatina, y te va a rendir, pues un molde de al litro, pasaditos, espero que les hayan gustado, estas recetas, la gelatina de arroz, una manera fácil, de hacer banderillas, la tinga de pollo, de cerdo, o de res, y por supuesto, el pastel de zanahoria, de Arthur, y estas ideas, de las empanaditas, de las brochetas, de los rollitos primavera, hechos con el papel arroz, que se compra en las tiendas, en las tiendas, de productos orientales, y que me acaban de dar un tip, que se los voy a dar a continuación, regresando del corte, porque vale la pena, que conozcamos estas tienditas, en donde venden comida, y a veces no sabemos, bueno, pues yo les voy a decir, donde hay otra tienda, por ahí escondida, que nos puede servir, y es más, voy a ir a invitarla, para que se venga aquí, a En Casa con Leti, que nos patrocine, ¿qué les parece? Vamos a un corte, y regresamos. Gracias. Gracias.